Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol en las mañanas Una talla me separa Del amor que están en los sueños Del amor no sé por nada Solo quiero ser de bueno Y mi amor en busca de llamar No importa el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventana Mañana asomará tu cara al final Y mi amor en busca de llamar No importa el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventana Mañana asomará tu cara angelica Y soy Maradito Santillán Y con su familia ¡Arriba vamos! Maradito Santillán Porque eso es una fiesta Sigue, sigue Maradito Santillán Maradito Santillán Maradito Santillán Mañana asomará tu cara angelica Y mi amor en busca de llamar No importa el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventana Mañana asomará tu cara angelica ¡Vamos! 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 ¡Vamos!